Tú eres la única que amo y que confío Nunca debes dudar de mi amor por ti Pero no te dejaré Pero no me rindaré Pero no y abandonaré jamás Siempre yo fuerte seré Nuestro amor Siempre pelearé Yo soy todo Soldado fiel que nunca fallará Estimulado fiel que nunca fallará